Agosto del monólogo diario en esta ocasión será sobre influencers Los monólogos de Maca Lakesh Influenciame esta perro, perra, perre ¿En serio la gente cree, las marcas creen que los polinesios influyen en mis decisiones? Oye Maca, ¿quieres mota? Uy, no sé, ¿qué harían los polinesios? Hay que darle más crédito intelectual a la gente que consume los videos de YouTube Yo creo que los youtubers en verdad no son influencers O bueno, tal vez, hay mucha gente pendeja que los mira Maca, ¿por qué vas a decir los youtubers? Tú también eres youtuber Un youtuber muy sincero ¿En serio los influencers influyen en la vida de la gente? Imaginen el salón de clases de secundaria A ver, yo Marita, pasa delante de todos y da tu exposición Buenas tardes, soy Lorena y mi exposición va a tratar de Respondere las preguntas que he evadido Y después les cantaré mi Roll Yourself Puta verga, Lorenita es muy fan de los youtubers Por ejemplo, la chocolatera Hershey's hizo el ridículo últimamente Con su campaña Básicamente le dijo a unos pendejos influencers Que le regalaran chocolates Hershey's a la gente más jodida que viera Le tomaran una foto al momento y la subieran a sus redes con un hashtag La crítica dijo que fue la campaña más clasista, explotadora de toda la historia Hasta la misma empresa Hershey's retiró la campaña y se disculpó Esto que nos dice, que los influencers no cuestionan nada Mientras les paguen, pinches putos No se dieron cuenta los influencers que lo que hacían era completamente jodido Básicamente los influencers son personas que son seguidas por otras personas con menos neuronas O me van a decir que los seguidores del Rubius son intelectuales ¿Verdad que no? Desde hace varios años se usa esta etiqueta Influencers Y desde un principio me cagó porque no creo que en verdad influyan La gente astuta no se deje influir por un influencer Y si lo hacen, pues influyen en personas muy pendejas sin criterio Pinche maca, ¿te crees muy verga o qué? Ahí también te ve puro pendejo No lo dudo Yo creo que mi público es un poquito más inteligente Pero me ha costado reconocer que sí, algunos influencers sí influyen en la vida de sus pinches seguidores Por ejemplo, no sé, si Yuya está grabando un video Y en ese video toma por 4 segundos su mesita de ahí donde trabaja En esa mesita donde trabaja hay una muñequita de Frida Kahlo La niña de 15 años que es muy fan de Yuya, que quiere ser Yuya Ve eso, ve la muñequita y dice No mames, que bonita muñeca Y a esa muñequita la encuentran un tianguis La va a comprar Ya influyó Yuya en la vida de la niña Pero aquí hay un punto muy importante Influyó económicamente Hizo que la niña comprara algo ¡Ja, ja, ja! Aquí está el chiste de los influencers Los influencers son intermediarios ¿Por qué? Hacen que sus seguidores compren cosas Es por eso que algunos influencers ganan muchos millones Hasta yo una vez estuve anunciando Claro, guardando dimensiones Anuncié crudacín y exporte Crudacín, cápsulas para la cruda Y exporte, cápsulas para tener una erección que dure días Sí, esos fueron los mismos diseñadores Las marcas buscan su mercado Jamás ver una Juan de Dios Pantoja anunciando Viagra Por supuesto que no Tal vez a Kaeli Tal vez a Kaeli Ya ven que la niña, pues, es caliente Yo he influenciado a las personas en mis videos ¡Eh! ¡Tal vez! No tanto, porque yo siempre he pensado que la gente que me mira Pues tan pendeja ¿Cuántas veces les he dicho que usen condón? Que se toquen los glúteos Ya con eso ya influí más que 200 youtubers De manera positiva, claro Influí de manera positiva Usen condón, cabrones He salido fumando mota en los videos Y nunca he recibido un pinche comentario que diga Maka, fumo mota por ti Pues no Aunque un güey me dijo que sería su prima Gracias a los Dr. Maka Por cierto, los Dr. Maka Ya no los voy a hacer Youtube me ha estado intimidando con correos Este, diciendo que ya no los haga Antes los influencers eran personas inteligentes Ahora los influencers son personas famosas Que no son inteligentes No se necesita inteligencia para ser famoso ¡Ya! Es una de las bondades de estos tiempos Una navaja de doble filo ¿O cómo se dice? Ya no se aprecia la inteligencia Las capacidades Ahora se aprecia la fama ¿Y qué tanto enseñan las nalgas en tus redes sociales? No sé si ustedes Pero los influencers De hoy en día Valen chorizo Eso fue todo Fui en Maka La Cash Compra este video si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Toca todos los glúteos Usa condón ¡Adiós! Este influencer se va A hacer cosas de influencer ¡Adiós! ¡Adiós!